Saludos a todos. Quiero aprender inglés porque quiero superarme, aspirar a un buen empleo. Y en mi carrera, que es del área de marketing, es de vital importancia manejar dicho idioma, lo que me permitirá sacar adelante a mi familia y superarme profesionalmente. Y con su ayuda y mi determinación lograré alcanzar el objetivo que me he propuesto. Muchas gracias y celebremos la educación.